No puedo parar, esto se volvió tan especial Las negras del compás que aún se perciben al rapear Las veces que hay un libro a un tema le dio por pasear En las lagunas de mi mente que quieren solo cambiar De pensamiento, una nueva tendencia Que restes a la ciencia, que no tienen decadencia Que me permite expresar en metales mi existencia Y pensar que sí se puede, pero solo si lo piensas Mucha gente intensa, adictas al estímulo Los ególatras y consumistas que nojan la prensa De la paloma blanca que nojan de iglesia Y de la democracia que en el barrio se profesa Soy paz, y si he sido violento es por sentirme vulnerable Por mis mal comportamientos, o tal vez por desconfiado Por los judas de sus cuentos, por las sobas que se arman en los cuellos de mis muertos Mi naturaleza, consumir lo necesario Aunque la compra del munchi te demuestre lo contrario Un morero musical con un inestable salario Que feliz cuando se salva un joven en tu vecindario Y de otro vuelo feliz con mi propio cielo No siendo lo que soy, sino lo que estoy conociéndome Riendo se cumple en las inquietudes Y al menos se disfruta y no se prostituye La vida nos apremia con experiencias vueltas en recuerdos En una sinfonía clásica donde me pierdo No estoy de acuerdo con su concepto de real, leal y fiel Siempre yo a mis brazos izquierdos Invisibles ante un municipio Caminando al filo de este precipicio Lo malo siempre va al inicio Al rato te das cuenta, vale la pena luchar por tus principios No me equivoco, mucho menos los provoco Son muy pocos los raperos que en la calle yo me choco Y los convoco para hablar de esto un poco Lo malo es que no todos pensamos con el mismo coco A las chiles me encuentro anclado Haciendo hipas para algunos que a veces no es de su agrado Entre comunes infiltrados Esperando en una falsa sociedad poder ser aceptado La calle está pendiente y todos observa No se trata de quien puede fumar más hierba Aunque no suene en esta época El estilo underground en mi alma se conserva Yo no trato de ser original Ni menos me aprovecho de lo que suena actual Tengo estructuras como un arsenal Y métricas que para mi se han hecho tan vital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!